Me la voy a llevar la toa Con VIP, VIP, ey Saluden a Kitty, vamos a tirar un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ella le metía VIP, VIP, ey Saluden a Kitty, vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonríen las que ella se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia Las Nicole, las Sofía Mi primera novia en Kindle, María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón Una de Barcelona que vino un avión Y dice que mi bicho está cabrón Tú dejo que voy con mi corazón Quisiera moderna con toda buena mansión Y a que me canse te envío la invitación, muchachos de A Y a que me canse te envío la invitación, muchachos de A Y a que me pregunto, tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una dueña en la otra Ey, pero no hay joda A ti me pregunto 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 A ti me pregunto